Hola, muy buenas. Mi nombre es Abel Obone de Bydru.com. Somos una plataforma creadora de escuelas online. Y bueno, yo ayudo a miles de formadores a montar su negocio de formación online e introducirse en este mundo. Ahora, ¿sabes una cosa? Nosotros nos dedicamos a la formación online. Pero decíamos, si yo quiero ser un buen maestro online, tengo que ser un buen maestro presencial. Y yo pensaba que lo era. Es decir, porque yo he dado formaciones, he trabajado en periódicos, he escrito, he trabajado en radio. Entonces, a nivel comunicación me iba bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mente del alumno a veces funciona de forma distinta. Entonces dije, a ver, ¿quiénes son los mejores? Los mejores, los mejores que te ayudan a poder convertirte en un grandísimo maestro. Y tuve la suerte de cruzarme en mi camino porque me lo recomendaron, que fue formador para formadores. Y tuve la suerte de aprender de dos grandísimos maestros, que es Lola y Miguel Ángel. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo básicamente, antes de conocerlos a ellos, yo la formación que hacía, pensaba que estaba bien, pensaba que funcionaba, tenía alumnos, conectaba con mis alumnos. Pero viste cuando vos decís, podría hacerlo mejor, podría comunicarme mejor, podría ser un mejor maestro. Pero a veces, es como que, no te pasa que a veces sabes que te pasa algo, pero no sabes cómo lograrlo o en qué cosas tendrías que mejorar. Bueno, mira, yo he hecho la formación con ellos. No solo me ha ayudado de forma bestial a comprender cómo funciona el cerebro del alumno y cómo poder hacer que el ritmo del alumno en el aprendizaje sea así, sino que también me ha ayudado a poder captar la atención de los alumnos, a poder comunicar en mi comunicación no verbal, ser un mejor maestro, al poder usar la voz de una forma correcta y de esa forma llegar al corazón de las personas. Tanto Lola como Miguel Ángel, para mí son mis grandísimos maestros. Yo sí, si tengo que reconocer que he mejorado como maestro, es decir, han sido ellos quienes me han marcado el camino. Así que por eso, no lo dudes, adquirí esta formación porque te aseguro, te aseguro, te aseguro que te va a sorprender. Y mira, te adelanto esto. Si no estás conforme con la formación que ellos te han dado, hacerme el favor, ¿vale? Mira, mi correo es hola.abelobone.com ¿Ok? Hola arroba, hola arroba velobone.com Hola arroba bydru.com Mandá un correo ahí y si no estás conforme con la formación, me mandás ese correo y me decís, Abel, yo entré por vos, pero no me gusta. Y yo te devuelvo el dinero. Más, te voy a devolver el doble de lo que has pagado, porque es que estoy convencido, te aseguro, te va a encantar. Porque para mí son de los grandes maestros. Yo cuando estoy en su formación, estoy siempre con una sonrisa, porque mira, es como ir al cine. Comiendo palomitas, disfruto aprendiendo. Y me abre la cabeza como maestro. Aprovecha esta oportunidad que te va a encantar y te va a cambiar la vida como maestro. Te lo aseguro. Un abrazote muy fuerte y nos estamos viendo. ¡Hasta luego!